Y ahora regresamos a Viña del Mar junto a Alejandra Reyes para revisar la llegada de los animadores del festival. Alejandra, adelante. Ahora sí que se puso entretenido esto. Llegaron los animadores en un auto rojo, así estilo deportivo, y quedó la escoba porque ellos tuvieron la acertada decisión de bastarse el auto al ladito de la avenida Perú y acercarse a la reja donde estaba la gente. Los dos vestidos de negro, el muy caballero por supuesto, le abrió la puerta y la condujo hasta la gente que los estaba esperando hace mucho rato, sin duda, que es a Felipe lo que realmente estaban esperando. Los dos de impecable negro. Ya habíamos dicho que Soleado Neto se iba a vestir con Serica Rodríguez, que importa vestidos de diseñadores extranjeros, y Felipe Cabiruado vestido por Sergio Arias, que es el mismo diseñador que vistió a Sergio Lagos. Y les cuento así como detalles sabrosos. Por ejemplo, él tiene una chaqueta de lana y seda, una corbata de seda italiana negra, y su camisa es de algodón egipcio. Todo, por supuesto, muy bien pensado para que él pudiera vestirse y verse elegantemente. Una pareja que se dieron un beso, Felipe la puso hacia atrás y le dio un besito en el cuello. Y otra pareja que también causó sensación, quizás los más lindos también después de los animadores, es Pampita y Benjamín Vicuña. Esta pareja de actor y modelo que llegó. Ella había dicho que venía vestida de Dolce y Gabbana, pero finalmente cambió la decisión. Y llegó de rojo bastante ceñido, la gente pedía el beso, al principio no se lo dieron, Benjamín después. Entonces tomó a su señora y le dio un buen beso como se merecía. Y una cosa que estaba pasando bastante curiosa, muchas mujeres han llegado vestidas de rojo, así que todos esos detalles y más tarde llega alguien que no acertó con el vestido, todo se lo vamos a estar contando desde mañana, por supuesto, en las ediciones de las noticias de Chile Edición, a nuestro modo, entretenido, relajado y con la edición que le podemos contar. Perfecto, Alejandra, entonces ahí está la invitación para que la gente se informe junto a nosotros en esta nueva versión, la versión número 50 del Festival de Viña del Mar. Y tenemos, por supuesto, las imágenes de esta gala que ha hecho noticia ahí en la ciudad Jardín. Gracias, Alejandra, buenas noches. Buenas noches.